¡Bonjour! En mi cabeza era buena idea esta intro, ¿vale? Lo siento mucho. Buenos días, chicas. Estoy en Camp Chateau, que es un campamento solo de chicas. Nos hospedamos, de hecho, en un castillo medieval. Así que como History Girlie estoy fangirleando actualmente. Y nuestro día consiste básicamente en hacer manualidades, montar a caballo, pasear por jardines franceses llenos de flores mientras cotilleamos. Ese es nuestro día, básicamente. Así que nada, me vais a acompañar estos últimos momentos que me quedan aquí. No me estoy muriendo, simplemente me voy en dos días. Y quiero que veáis un poquito qué ha sido de esta semana. Estoy desayunando un curasán y zumito para coger fuerzas porque mi día empieza con un paseo a caballo. Estoy flipando. Este va a ser mi caballo. Se llama Susi y se supone que es como la más fácil y la más buena. Así que espero que sea verdad porque tengo un poquito de miedo. ¡Felicidades! 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 Acabo de hacer un tour súper interesante por las antigüedades de este castillo porque claro, este castillo tiene muchísima historia. Nos ha explicado que aquí estuvo Rodin, nos ha explicado dónde metía la gente rollo en el calabozo y se olvidaban de ellos. Básicamente que justamente ahí también escondieron películas de un cineasta para protegerlas de los nazis. Y que más también nos ha hablado de la silla más antigua que se encuentra en el castillo. Pero quiero aprovechar esto para enseñaros una cosita. Os quiero hablar de esto que tenemos aquí. Aquí podéis ver como toda nuestra semana y estas son todas las actividades que ofrecen. Tú básicamente te apuntas en la lista de la actividad que te interesa y vas a la clase. Básicamente tenemos por ejemplo cerámica, tenemos por ejemplo bombas de baño, perdón, tengo el dedo pintarrajeado porque estaba haciendo cositas de manualidades y esto, pero no pasa nada. Tenemos acuarela, tenemos los caballitos que es lo que he hecho yo, tenemos kayaks. Por ejemplo, en mi caso ahora he ido a horseback riding, después he ido al antique tour, aquí veis mi nombre, y esta tarde por ejemplo me toca cerámicas. Y así es un poco como organizan la semana de actividades y se aseguran de que todo el mundo tenga la oportunidad de ir a alguna de las clases que hace ilusión. Aunque también hay personas que deciden simplemente quedarse aquí, no hacer ningún tipo de clases y relajarse, ir a la piscina, pasear, cosa que también es súper lícito y además también lo respetan muchísimo, cosa que está súper bien. No es por fardar, pero la chica que nos está haciendo el tour nos ha dicho que nuestra habitación es la que más le gusta. Además para ir a mi habitación tengo que pasar por esto de aquí, con estas vistas. Y me siento aquí una princesita, haciendo así. Camino por aquí y llego a una puerta. Un pasillito con esta mujer que me intimida un poco, pero bueno. Y llegamos a la mejor habitación de todas, en mi opinión. Esta de aquí es mi cama y estas son mis vistas cada mañana. Muy feliz. Y yo ahora, como tengo media horita antes de ir a comer, creo que me voy a hacer un poquito de journaling. Yo en mi vida había hecho journaling, pero ahora estoy como en una nueva era. Entonces voy a leer un poquito, que estoy leyendo este libro para un vídeo. Y además aquí te dan esta libretita para que puedas escribir tus cosas. En mi caso ya he hecho un poquito de journaling. Así que creo que va a ser el momento de relajarme, estar sola y pensar un poquito lo que quiero escribir. Y vais a acompañar a buscar algunas cositas que he hecho en alguno de los talleres, como por ejemplo he hecho velitas, he hecho bath bombs, he hecho cyanotype, que es lo que más me ha gustado, ahora os explico un poco más sobre eso. Y a partir de aquí se me descongerigó el audio, pero enseguida vuelve. Simplemente me vais a tener a mí de voz en off un ratito. Aquí os estoy enseñando el jardín, que es una de mis partes favoritas, porque es precioso. Teníamos verduritas y árboles frutales, con las cuales incluso llegaban a cocinar y cositas así. Pero al otro lado, que es lo que os estoy enseñando, es mi jardín favorito, porque es el de las flores. Como veis es precioso. Y además, aquí os estoy explicando que plantaron las flores justamente para nosotras, para poder hacer actividades como pintura, cianotipo, prensar flores, etc. O sea, lo plantaban para nosotras. Esta es la sala de arte, que es una de mis salas favoritas. Vine aquí a buscar el cianotipo, que es esto que os estoy enseñando y os estoy enseñando. Que por si no lo conocíais, es un tipo de pigmento o producto químico que es fotosensible. Eso quiere decir que reacciona a la luz. Entonces, como veis, hay como una parte del papel que está azul, que es justamente lo que ha reaccionado. Y lo blanco es que has puesto una cosa encima, que ha hecho sombra, con lo cual el sol no ha hecho su efecto. Aquí lo podéis ver. Y esto se usaba en los viajes, así como la gente que exploraba otros países, otros paisajes. Y en vez de llevarse la flor a casa y arrancarla de su medio natural, pues podían hacer esto. Porque antes se tenían que llevar gente que pintase estas flores y era una jodienda. En cambio, con este producto químico, que simplemente lo pintas encima de un papel, pones la flor encima, ya puedes tener como una especie de outline o como una forma de flor, que es lo que enseñarías. Y es algo muy interesante y que además es muy chulo y creo que iré haciendo a lo largo de mi vida. O sea, he acabado este campamento con 48 hobbies nuevos y no tengo ese tiempo. Pero bueno, ya veré qué hago. En mi caso hice dos puntos de libro. Uno para mi padre, que le gusta mucho leer, y otro para mi chico, que también le gusta mucho leer. Pero el de mi chico se le guardaron las hojas a mitad del proceso químico y quedó un poco regular. Así que después le acabé comprando un puzzle, porque también le gusta mucho hacer puzzles. También me hice como una especie de lámina o postal para mí, como regalo para mí misma, y también un mini punto de libro. Y la verdad es que creo que han quedado bastante bien, pero tengo ganas de ver cómo progresa la cosa, porque yo creo que con un poco de práctica podré mejorarlo muchísimo más. De hecho, me quedaron mejor las veces que lo hice de prueba que no el resultado final. De paso también os enseño otra clase que hice que se llama Hapa Zone, que es que básicamente pillas una flor, lo pones sobre un papel de acuarela y le das martillazos. Entonces sacan el pigmento que naturalmente ya tienen y te queda una cosa así que es absolutamente preciosa. Y estoy muy contenta con todo lo que hice, la verdad. No sé si se me ve en la cara, que estoy radiante. Y al otro lado de la sala de arte hay como la parte de cocinas, por así decirlo. Bueno, donde se hacen los talleres de cocina, pero también yo hice el taller de velas. Aquí las veis todas. Y en mi caso era un regalo para mi hermano y su mujer. Mi idea era hacer una vela relajante, tranquila, que les diese buenas vibras porque están esperando un niño, con lo cual es todo lo que deseo para ellos. Pero la verdad es que salió una vela bastante alegre. No sé por qué. Pero bueno, espero que les guste mucho. Mi idea era hacerlo con olor a rosas porque era un olor que me parecía como muy tranquilo y además me recuerda todo el tema de Sant Jordi, la tradición esta catalana. Entonces quería hacer eso, pero se acabó agotando esa esencia porque olía genial. Y lo hice de un olor que no sé bien cuál es, no os lo sé decir. Pero bueno, espero que les guste. En este campamento, aunque hubiese muchas experiencias que hacías acompañada de gente, las actividades eran con gente, también te animaban mucho a estar sola. Cosa que agradecí un montón porque yo soy un poquito introvertida. Es decir, no soy tímida, pero sí que necesito mi tiempo y mi espacio a solas. Y aquí era como que lo respetaba muchísimo, cosa que no suelo estar muy acostumbrada. Entonces lo que hacían era ofrecerte actividades o darte ideas de cosas que puedes hacer sola por tu cuenta, a tu ritmo y a tu tiempo. En este caso, por ejemplo, podías hacer una bolsita de lavanda y como la flor favorita de mi madre, su olor favorito, su esencia favorita es la lavanda, pensé que podía ser el regalo perfecto y es justamente lo que estoy haciendo aquí. Y espero que le haya gustado. Tenemos galletitas, melones, naranita y bocadillos y pan. Y olivas, muy importante para mí, olivas. ¡Gracias! 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 Esto tengo los dedos un poquito sucios porque acabo de salir de cerámica y también este anillo me lo ha regalado una chica porque estaba muy triste porque no tenía tiempo de ir a la clase de hacer anillos y a mí me encantan los anillos. Me ha dicho, ¡ay, pues ten, te lo regalo! Y me ha hecho muy feliz. Pero bueno, este por ejemplo te lo dan a nada más llegar solo por el hecho de llegar y ya te premian. Este por chismear y cotillear y jugar a juegos de mesa. Quiero decir, hay un montón. Lo chulo y una cosa que aprecio muchísimo de la gente que trabaja aquí es que tienes premios por ir a montar a caballo, que es algo como social, o por jugar a juegos de mesa, que es con gente y tal, pero también tienes premio por leer un libro tranquilamente. Es decir, que también valora mucho el tiempo a solas, que es algo que a veces creo que en la sociedad que vivimos hoy en día cuesta mucho de encontrar, pero a la vez es súper importante. En mi caso, por ejemplo, soy una persona que disfruta mucho estando sola y a veces cuando tengo muchos eventos sociales y dan me agobia un poco y necesito mi espacio. Pero por ejemplo, también hay un badge por tomar vino. Así que nada, estoy un poco adicta a conseguir estas cosas. No sé por qué. Y ahora me voy a la piscina porque sí, efectivamente también dan un premio por ir a la piscina. Así que me voy a sentar en la orilla, voy a leer un libro, a ver si esta noche consigo uno de estos por ir a la piscina. Es que me encanta. Uno, dos, tres. Ya me he dado el merecido bañito, porque ha sido un día intenso. Con intenso me refiero a montar a caballo y a hacer cerámica. Y estaba hablando con las chicas que había en la piscina, que es como mi parte favorita, la alcomo con todas las mujeres que hay aquí. Porque son todas como súper abiertas, súper como que quieren saber de ti, yo quiero saber de ellas, porque son súper interesantes e inspiracionales. Y creo que es mi parte favorita. No las estáis viendo tanto, porque me sabe mal como meterles una cámara en la cara. Me parece un poco bestia. Pero para mí es como la mejor parte, aparte de los parches. Pero es genial poder hablar con todas estas mujeres que no hubiera conocido de ninguna otra manera que esta, porque hay gente de diferentes edades. Bueno, creo que yo soy la más pequeña, pero hay gente de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Y es espectacular. Llega la tarde y cada tarde tenemos, pues, como una pequeña fiestecita, o como simplemente la gente sale fuera a pasárselo bien, a ver un poquito. Hay vino ilimitado, cosa que es un problema. De hecho, llevo un par de tragos de esto, con lo cual, si lo que digo no tiene mucho sentido, ya sabéis por qué. En este caso, hoy tenemos, pues esto, una tarde, así juntas, hablando con gente. Y además también una de las chicas que se ocupa de cuidar el jardín, cosa que debe ser un trabajo muy tedioso, porque está muy bien cuidado, canta y tiene un grupito de música. Así que nos va a hacer un pequeño concierto. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el día de hoy, espero que os haya gustado. Al final del día sí, básicamente, cenar comida buenísima, que nos lo prepara un chef con su equipo, que siempre está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Todo es más majo, nos explica qué lleva, dice que espera que nos guste y cosas así. Después hemos hecho unas pequeñas olimpiadas, me lo he pasado absolutamente genial. Y después me he quedado jugando a un juego que he aprendido aquí, que se llama parkour, que es muy divertido. Y poco más, en realidad me voy a dormir, que en realidad es bastante tarde, por eso estoy susurrando. Y mañana me desperto como a las 6 de la mañana para ir a yoga, pero lo voy a dejar aquí, porque es que si no, sería un vídeo larguísimo, yo creo. Aunque si tenéis algún tipo de duda, pregunta, cuestión, lo podéis dejar en los comentarios, porque yo creo que el siguiente vídeo, dentro de dos vídeos, será uno por respondiendo a todas aquellas dudas que podáis tener sobre esta experiencia. Así que nada, os leo ahí y muchas gracias por ver este vídeo. Un besito. Un besito. Un besito.